muy buenas a todos aquí vuelvo con un nuevo vídeo y como ya sabéis soy Rido Radby y bueno en esta ocasión os traigo un vídeo especial mil suscriptores bueno para todo el mundo que aún no esté suscrita me gustaría que os suscribáis vamos a reventar el botón de like y comentadme que os parece el canal y que vídeos os gustaría que subiera vale y bueno yo creo que muchísimas gracias a todos vale por todo el apoyo por todo lo que estáis aportando por ver los vídeos por compartirlos y por todo vale muchísimas gracias y dentro vídeo gente para este esta ocasión lo que lo que se me ha ocurrido es hacer un vídeo de mil lecciones en diferentes sitios y bueno espero que os guste espero que lo disfrutáis que lo compartáis vale y gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.